...oficina política, una oficina que pretende dar inicio a una cuenta regresiva, pero no de un fin, sino de un inicio como les he señalado. Un inicio de una campaña o de una pre-campaña que pretende retomar precisamente muchos de los valores que dieron origen a nuestro partido. Completar los retos y los desafíos que tenemos por delante. Pero más que nada, presentar a la población dominicana una opción que pueda ser un ente de continuidad de todo el trabajo que ha venido realizando el gobierno del presidente Fernández, pero que también sea un proyecto de retos, de desafíos, de cambios, de consecución de muchísimas metas que todavía tenemos por delante. La educación como eje fundamental de lo que debería ser un ejercicio de gobierno. No simplemente otorgar un 4%, que de por sí es fundamental y aún más, República Dominicana se ha comprometido para el 2015. Otorgar un 5% con todos los presidentes del área en América Latina. Pero más que eso, es aumentar la cobertura escolar y más que eso, porque estamos hablando de que un 50% de nuestros jóvenes entre 13 y 16 años no están en las escuelas. Mejorar la calidad educativa, mejorar las fórmulas del conocimiento, pero no solo conocimiento, sino también educar en el temple, educar en el carácter. Que nuestros jóvenes estén preparados para enfrentar los desafíos de la vida. Educar de manera integral, trabajamos mucho con el Festival de Teatro y vimos cómo cambió y transformó a muchos jóvenes. Nuestra juventud necesita arte, necesita canto, necesita música, necesita teatro, necesita vivir otras experiencias que muchas veces el sistema no le ofrece. El deporte como ente fundamental también es el desarrollo humano. Queremos ser presidente porque la República Dominicana también tiene grandes retos en materia de seguridad ciudadana. Hay niveles altos de impunidad y tenemos que mejorar los mecanismos de persecución. Porque hay grandes dificultades a nivel de empleo, sobre todo con los jóvenes. Hay que formar a los jóvenes para que puedan encontrar trabajo. Hay que tener calidad profesional para que pueda haber inversión. Tenemos que trabajar de manera conjunta porque una depende de la otra. Empleo, empleo e inversión son partes de un solo eje en la consecución del desarrollo. Cómo nosotros trabajar para completar el seguro familiar de salud. El gobierno de la República Dominicana como ningún gobierno ha completado más de 4 millones de dominicanos en el seguro familiar de salud, en el sistema contributivo, en el sistema subsidiado. Mi gran reto es cómo continuar este proceso para que al menos en los 4 años siguientes podamos completar al menos 8 millones de dominicanos dentro de ese seguro familiar de salud. En fin, cómo abordar el tema de la vivienda. No es simplemente dar, crear un apartamento. Es crear las condiciones más profundas para que la gente con su esfuerzo y su sacrificio pueda tener las facilidades para obtener una casa o un apartamento. Urbanísticamente preparar las condiciones, el crédito y los intereses que sean estables por un tiempo determinado. En fin, facilitar todo lo posible para conseguir ese sueño que tiene cada quien, cada familia, cada ser humano. Estoy aquí porque pretendo ser presidente de la República. Y hay mucha gente que muchas veces me toca las puertas y me dice ánimo. Y otros me dan sugerencias. Hace poco me detuvo una señora en una actividad que teníamos en Santo Domingo Oeste, específicamente en los frailes. Y me dijo, mira, ¿por qué tú vas a ser presidente? Y me dio este papelito, que a mí me llamó la atención. Y me dijo, mira, si queremos paz, Domínguez Brito va. Y luego dijo, si queremos honradez, Domínguez Brito es. Y si queremos llegar, Domínguez Brito ya. Y así uno va trabajando y vamos con alegría, con entusiasmo en este proceso. Un proceso que va firme, que va seguro, que va poco a poco conquistando a las personas que tiene que conquistar. Es un proyecto serio. Serio porque el que está aquí lo siente, lo vive, lo lleva en su corazón. Serio porque la gente reconoce que pretende hacer las cosas bien y esa es la meta que tenemos de ser presidente de la república. Serio porque verdaderamente la dirigencia del partido, la república dominicana y el pueblo, no es verdad que quiere tigueraje, no quiere sinvergüenza, no quiere todo aquello que tanto criticamos. En el fondo queremos un país mejor, una sociedad más segura, entre todos tener verdaderamente un país con equidad y con justicia. Así que yo simplemente les digo que hay amigos y compañeros que dicen que si el presidente no va, fulano es el que va y yo le digo que no. Que si el presidente no va, Francisco Domínguez Brito es el que va. Y hay alguien que yo quiero mucho, que conste porque lo aprecio en el alma, que señaló recientemente en un eslogan que después del uno va el dos. Y yo les digo que no, que después del uno voy yo. Muchísimas gracias, un abrazo, acompáñenme en este proceso de carlas presidencial. Y a mi esposa, gracias por acompañarme, por estar aquí, porque la conocí en un toque de bandera del partido de la liberación dominicana, en un acto, porque en cierta forma la vida es un misterio y mi vida ha sido ligada hasta incluso mi matrimonio a lo que es el partido de la liberación dominicana, porque gracias a ese partido pude conocer a alguien que quiero en el alma y que es parte de mi ser, a él y sabe. Muchísimas gracias. Los pueblos, un hombre con la experiencia...